¿Cuánto recuerdo que solo estoy? Y no sé dónde ir Yo sé que de esto podré salir La luz encontraré por fin Un sueño que será parte de mi hogar Quiero vivir y vivir siempre luchando por sobrevivir Y no dejaré que esto sea mi fin Y entonces yo seguiré y no podrán romperme Porque rota ya estaré Quiero morir y morir aunque no quiero morir Que solo es sentir de cuando me quiero retirar El tiempo hace que me van mis memorias está tan suficiente No es Quiero morir y morir y morir Y aún no puedo si aquí estás ¿Por qué NO SEMONYver? Están mal Aquí Estás Oh La c CDs Serán esos Rerotos que ab musst Díganos y esperanzas de valor Gracias por ver el video